¿Qué es el manejo sanitario preventivo en los tambos? El manejo sanitario preventivo en los tambos debe ser permanente, programado, no debe bajar el nivel de información, registro que permanentemente debe tener el veterinario, el productor y el tambero. Es importante, especialmente en las categorías de animales jóvenes, como es la cría y la recría, fundamentalmente la crianza. Sabemos que son animalitos que nacen inmunodeprimidos, que requieren en algunos casos, en meses de mucho frío y de mucha actividad invernal, la protección con silos, el uso de capitas, en caso de bolcheras colectivas, tener cuidado de los vientos que pueden ingresar, para evitar todo tipo de estrés por frío que pueden sufrir los animales. En la recría, también básicamente una buena desparasitación, independientemente del sistema de producción que sea, los animales de recría comienzan la etapa vacunal, los clostridios, la tuberculina, todo lo que sea plan preventivo contra enfermedades respiratorias y antiparesitarios, es importante mantenerlo. En vacas adultas, además de lo que es la rutina de ordeñe, con los cuidados que significa el frío, tener cuidado en cierta zona con el congelamiento del agua que toman las vacas cuando salen de la ordeñe, con el material de limpieza, evitar los pisotones, evitar las requebrajaduras en la sala de ordeñe y corral de espera para que los animales no se patinen y alteren el bienestar animal. Todo relacionado con un frío importante que hay que prevenirlo y básicamente una sugerencia importante es no bajar la guardia con los trabajos preventivos que se están haciendo de saneamiento, tanto sea de brucellosis, de tuberculosis, la vacunación aftosa, el control de las enfermedades reproductivas y fundamentalmente el plan de prevención y control de la mastitis.